¡Suscríbete al canal! Gritos, banderas flameando y 24 países dándolo todo. Es prácticamente un mundial, pero de cocina. Uno que enfrenta a los mejores de todo el mundo es el concurso Bocuse Door, que en Francia espera cientos de chefs internacionales listos para competir. ¡Suscríbete al canal! Se realiza hace 32 años y este año Chile está presente, listo con un menú completo para competir, el chef Mauricio Núñez. Yo estudié en un licenciado técnico, tercero y cuarto medio, impartía la carrera de alimentación colectiva y desde ahí adelante salí a hacer mi práctica profesional y empecé a trabajar en hoteles grandes de Santiago, tanto como el Cheraton, Raison, Raison la dehesa y después fui bajando también a los restaurantes. Pero Mauricio no viaja solo, lo acompaña a un team completo que, orgulloso, luce sus delantales con el nombre de Chile y que tienen otros trabajos y en sus tiempos libres han preparado esta competencia. Su ayudante, su entrenador, el coach, el asistente y el chef encargado de la promoción junto al presidente del equipo, el chef Sebastián Salas. Bueno, somos un rubro que no nos gusta llorar mucho ni quejarnos, pero sí, es súper difícil porque nosotros por mesas tenemos que generar ingresos, seguimos viviendo, seguimos comiendo, seguimos vistiéndonos y eso es lo que nosotros apostamos a llegar, de tener una situación más cómoda para que el candidato, la persona que concursa, así como el coach, el presidente y todos los que estamos involucrados, nos dediquemos con más tiempo y mayor calidad del tiempo también. Muy distinta a la situación de la mitad de los competidores internacionales, los que básicamente dedican dos años para prepararse con ayuda de los distintos ministerios, desde el de salud hasta el de agricultura. Ese es el sueño hoy, tener esa ayuda integral porque el torneo es turismo, es promoción. En cinco horas, 35 minutos deben preparar una bandeja que representa a Chile. Y bueno, cada uno de nosotros somos cocineros, somos gente que llevamos trabajando mucho en el rubro y que nos gusta dedicarle este tiempo y calidad de tiempo a lo que creemos que es el futuro y que es nuestra gastronomía. Primero es un sueño, después pasa por un objetivo cumplido y ahora es un sueño. La final se celebra en enero cada dos años y promete ser un espectáculo donde los concursantes cocinan frente al público y Chile por tercera vez consecutiva lleva los sabores y aromas nacionales al torneo gastronómico más relevante del mundo.